este video va para aquellos que tienen un telefono android que disponen de varias tasas de refresco por ejemplo en este poco x3 podemos elegir entre dos opciones 60 y 120 hercios bueno pues voy a desbloquear estas dos opciones y voy a añadir una tasa minima de 30 hercios por si quieres ahorrar bateria y tambien añadire una tasa de refresco intermedia de 90 hercios ademas voy a mostrar tambien como poner permanentemente la maxima frecuencia para que al entrar a cualquier aplicacion como por ejemplo youtube la frecuencia no baje a 60 y se mantenga la pantalla a la maxima frecuencia que tenga tu telefono por ejemplo 120 hercios antes de comenzar con este pequeño tutorial voy a sacar el contador que muestra la tasa de refresco de la pantalla y asi vemos como va la frecuencia en los telefonos xiaomi como este poco x3 nfc tendremos que activar las opciones de desarrollo que se activan pulsando 7 veces sobre version de miui y como yo ya la tengo activa pues me parece pues eso como que ya esta activada entonces entramos en las opciones de desarrollo y me deslizo hacia abajo hasta encontrar esta opcion llamada mostrar frecuencia de actualizacion y aqui la tenemos asi que la activo bueno pues voy a empezar por añadir mas opciones a elegir es decir que podremos tener una tasa de refresco de 30 o de 90 hercios que no aparecen en las opciones por defecto de la pantalla y asi conseguimos ahorrar bateria pues no tenemos que ceñirnos a la maxima de 120 y tampoco la minima de 60 y podremos ponerlo en una zona intermedia de 90 o una minima de 30 hercios para hacer esto vamos a usar una aplicacion que se llama setedit no necesitaremos permisos root ni nada para lo que vamos a hacer asi que la abrimos y nos situamos en la opcion system table tenemos que buscar una linea que se llama peak refresh rate esto va por orden alfabetico asi que aqui la tengo por defecto me aparece el valor como 120 pero desde aqui podemos editarlo y poner 60 por ejemplo y se cambia si no te aparece esta linea puedes probar a crearla y arriba del todo tenemos la opcion de crearla ponemos el nombre peak refresh rate y en valor en principio ponemos un valor que soporte nuestra pantalla por ejemplo 60 bueno pues dicho esto voy a empezar a hacer pruebas asi que pongo 30 y como vemos la acepta y aunque quizas no se note en este video realmente se ve la pantalla como que va a saltitos evidentemente la funcion que tiene es la de ahorrar bateria si ponemos un numero de frecuencia que no lo acepta la pantalla por ejemplo 20 hercios al no ser una frecuencia permitida salta a 120 que es la maxima frecuencia si ponemos un numero erroneo el telefono no se va a bloquear simplemente te marcara la maxima frecuencia soportada y como vemos los 90 hercios si que los acepta en este poco x3 nfc aunque manejemos las frecuencias desde esta aplicacion siempre siempre podremos cambiarla desde los ajustes de pantalla como viene siendo habitual bueno pues vamos a la segunda parte del video cuando ponemos la maxima frecuencia android la baja a 60 al entrar en algunas aplicaciones y en parte esta bien porque asi ahorra bateria pero por ejemplo y esto ocurre en muchas aplicaciones cuando entramos en la aplicacion youtube en la pantalla principal las transiciones de los videos las vemos a 60 hercios y podriamos verla a 120 bueno pues para arreglar eso vamos a ir a la aplicacion set edit y vamos a buscar otra linea que se llama user refresh rate con esta opcion lo que haremos es editar el valor y pondremos un 1 y guardamos los cambios simplemente con eso nosotros como usuarios vamos a obligar al sistema a que respete la configuracion de refresco de la pantalla que hemos puesto y se vera siempre a la maxima frecuencia si eso es lo que tu has puesto la aplicacion youtube se nota mas fluida en la pantalla principal cuando nos movemos por los videos recomendados pero cuidado porque hacer esto no significa que vayamos a ver los videos a 120 hercios o a 120 frames por segundo ni los juegos que no esten optimizados a esa frecuencia podremos verlos a 120 pero si que podremos tener un mayor control para esas aplicaciones o juegos que los detecta android como 60 frames por segundo y te baja la frecuencia de la pantalla bueno pues hasta aqui el video nos vemos en el proximo video bueno pues hasta aquí el video nos vemos en el próximo video yo